Oye mami, esto es pa' ti mi amor, de parte de tu cuquito Oye, mucha pata de puerco mai, en esta navidad Lo que te deseo a ti mi amor, escoja mucha pata de puerco Está llegando navidad, y todo el mundo come morcilla Danza el día a la tambora, vente mami, tócame la vida Está llegando navidad, y todo el mundo come morcilla Danza el día a la tambora, vente mami, tócame la vida Lo que te deseo a ti mi amor, escoja mucha pata de puerco Estamos encendidos mami, todas nuevas supunani Hoy le canto tu mamboni, y yo no la pone horny Antes que le chomba el pavo, vente coge la cabeza Después te empujo el pescuezo, vente mami, coge de esto Ahora es mami Y ya, 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 ya U oh, u oh, uy y yo ira cuando los dj lloran, por un tempo lento A lo oscuro metí las manos A lo oscuro metí los pies A lo oscuro las patas en puerco A lo oscuro que te mande A lo oscuro ay mamá A lo oscuro que rica está A lo oscuro las mozillitas A lo oscuro te voy a mandar Pa' te puerco, te puerco, te puerco, ma'í Pa' te puerco, te puerco, en esta Navidad Pa' te puerco, te puerco, te puerco, ma'í Pa' te puerco, te puerco, en esta Navidad El coñito, dímelo yo una Acabando, yo no juego, bro Tú sabes, me llamo coño, 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 ño Rosario Esto es pa' las renas finas, las de los caseríos y los barrios Véngase todas conmigo, que esta fiesta está quietilla Tocando la güira y la tambora, vente, ma'í que queda morcilla Oye, está buena, vamos, este, ah Un saludo, pa' tu orilla, tu bacán Departe del coñito, dímelo yo una En el estudio de Kuz, la mente ahí Miguel, ahora no estamos en Yoda, estamos en Yesquí Dímelo, Yaqui Oye, mi amor, esto es pa' ti La gente de un acá bozando ¡Muah! El coñito está en serio ¡Dímelo, puto! ¡Dímelo, puto! Dale, papito, carguiro Dale, papito, carguiro ¡Muah! Ie, 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 ie Uu, 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 uu Oye, Yona, para mala pista ahí, para mala pista, Yona Tócame el güiro, tócame el güiro Coge la maceta, coge la maceta, coge la maceta Coge la maceta, la ambivesa, chupa y besa Coge la maceta, la ambivesa Coge la maceta, la ambivesa ¡Felicidades, felicidades, mi amor! Dale, mamito, carguiro Dale, mamito, carguiro Yo no puedo, joe Dale, mamito, carguiro Dale, mamito, carguiro Un saludo a Alcoría, aquí está también Dímelo, amigo Ventao Oye, Arte Oye, Puti Julito Dímelo, beso Dímelo, Yona ¡Muah! 30 70 31 75 70 Gracias.